Derechoavientes se quejan de la pésima atención que el Instituto Mexicano del Seguro Social presta a algunos pacientes. Stephanie Mesh habló para las cámaras de Telemar Noticias para informar de la falta de tacto y responsabilidad del personal del Hospital General 1, donde se encuentra internado su sobrino de tan solo un año con un mes de edad, quien está luchando por su vida al tener una lesión en el pulmón producto de un accidente. Sin embargo, los esfuerzos del pequeño por mantenerse con vida no son apoyados por el personal médico, quienes frenan con protocolo su salud. Pero nada más estamos esperando que el director nos atienda para que él presione en Mérida, porque nos dijeron que lo van a trasladar, pero estamos aquí desde las 11 de la mañana y está de junta en junta y no sale, no nos atienden y ya estamos desesperados porque de hecho ya está una señora que su esposo dice que ya se murió porque tampoco lo atendieron y pues nosotros no vamos a esperar que eso suceda. Y es que el traslado a Mérida es necesario para salvar la vida del niño y para eso necesitan la autorización del director. Pues nos dijeron que los aparatos aquí para que el niño pueda salvarse no los tienen, que aquí no hay en Campeche y que los tienen que trasladar a Mérida y desde las 11 de la mañana nos dieron la orden para trasladarlo, pero nada más están esperando que el director dé la autorización y él presione en Mérida para que no los puedan recibir, pero como le digo, desde el momento que nos dijeron que él tenía que atendernos, hemos venido y que está en juntas y que regresa y que se va y que anda atendiendo, pero no es posible que desde las 11 de la mañana siga en una junta. Se intentó ingresar al hospital para obtener la versión oficial y ver por qué se había retrasado el traslado del menor, pero elementos de seguridad frenaron nuestra labor periodística. El cual necesitas un permiso para poder accesar, no pueden accesar de la noche a la mañana, así nomás porque sí. No estamos accesando de la noche a la mañana, somos reporteos, somos ponentes comunitarias. Por eso, pero la prensa, por eso. Estamos pidiendo un servicio aquí a los pacientes y queremos hablar con el titular, por favor. Dígame, ¿se le ofrece algo? Sí, mire, le decía aquí al caballero que necesitamos entrar porque queremos hablar con el director. En el caso de que no podamos entrar nosotros, ¿podría ser sostenible de venir y decirle que venga? No, eso, ustedes saben el procedimiento. Tienen que ir a la delegación, hablar con comunicación social y él les traslada por acá. En este caso, digamos, está en juego la vida de un menor. En lo que sea ese trámite, el menor se puede morir. Entonces, yo creo que con la vida de una persona no se juega. Así es. Entonces, necesito, si podría usted llamar. El director no se encuentra allá. El director es de 8 a 3 de la tarde. Me dicen los pacientes de que ellos están aquí desde temprano, le dijeron que a las 6 de la tarde, él estaría aquí. Le repito, estoy haciendo mi trabajo, entiendo que está usted haciendo su trabajo también. Ustedes lo saben. Sin embargo, esta no fue la única denuncia que se recibió contra el IMSS. Otro ciudadano manifestó que alegando recorte de presupuesto, les han reducido las porciones de alimento y quitado el agua. Pero cuando se intenta resolver, es el mismo personal del IMSS quienes impiden que los familiares sacien la sede de sus enfermos. Dicen que no tienen dinero para comprar agua para los enfermos. Tiene una semana que el jefe de cocina pasó avisando que no le iba a dar agua a los enfermos. Entonces, nosotros no hemos estado comprando agua. Pues imagínense con el calor que hay ahorita. Es una injusticia. Y luego queremos pasar con los botes de agua hasta donde están los guardias. Y no quieren que deje pasar nada. Que no hay presupuesto. Que no hay dinero. Así también han recortado la comida de los enfermos. Con imágenes de Oscar Rocher para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.